Amén, hermanos, abren su Biblia conmigo en Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo 9 al 14. Vamos a leerlo audifonalmente. Voy a leer el 9 y ustedes el 10 y todos vamos a terminar en el 14. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 hasta el 14. ¿Lo encontraron? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, dice en Deuteronomio 18, 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque esa abominación para Jehová, cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios te da, echa a estas naciones delante de ti. 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, todos el 14. Porque estas naciones que vas a heredar, a agorreros y a divinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Palabra del Señor, pueden tomar su asiento. La nueva era, la nueva era es un tema muy amplio, puesto que esta práctica está compuesta con ideas de diferentes creencias antiguas. Gracias a Dios ya estamos avanzando en este tema, ya esta es nuestra tercera semana, ya conocemos cuatro cosas de ella. ¿Alguien me puede ayudar ahí hermanos, cuáles son las cuatro cosas que ya hemos estudiado sobre la nueva era? Son cuatro, su nombre, su origen, su ADN en nuestro tiempo y su ADN en la Biblia. Estos son los cuatro puntos que ya hemos estudiado sobre nuestro tema, la nueva era. Yo sé que muchos de ustedes no pueden memorizar todo esto, pero es de suma importancia hermanos míos, si tienen lápiz, cuaderno, escríbenlo. ¿Por qué? Siempre digo, porque cuando ustedes van a llegar en sus casas, con sus familias, es bueno que repasen esto. Hablen con ellos, compártenlo con ellos, con sus amigos en el trabajo. Porque es importante. Así que esos cuatro puntos que ya estudiamos sobre la nueva era es vital para nuestro estudio más en adelante. Esos puntos fueron parte de nuestra introducción a nuestro tema. Ahora vamos a entrar en el mundo de la nueva era. Es un mundo diferente del que quizás ustedes nunca han oído. El mundo de la nueva era. La nueva era está compuesta con ideas diabólicas que ofrecen... ¿Están despiertos? ¿Qué ofrece la nueva era? Amor y paz. Entonces, lo que la nueva era, aunque es diabólica, no va a venir a ofrecerte guerras o pleitos o... ¿Verdad? No. Sino lo que ella te va a ofrecer es... Amor y paz. En inglés es eso, ¿verdad? Love and peace. Amor y paz. Eso es la nueva era. ¿Correcto? Más los que ofrecen esto, esto de amor y paz, son personas que adoran al mismo Satanás. El enemigo de la humanidad desde el principio, según Génesis 3.1, es el enemigo de la humanidad. El mundo de la nueva era ofrece, ¿qué? Amor y paz. Y ellos piensan lograr eso a través de... Esoterismo. Escúchenlo. Esoterismo. Escriben eso porque lo van a necesitar. Ellos piensan lograr amor y paz por medio de... Esoterismo. Vayan escribiéndolo. Es necesario esto, hermanos, porque vamos a pasar examen en la palabra de Dios. El esoterismo es un conjunto de conocimientos y prácticas relacionados con la magia, la alquimia y la astrología. Y hay más materias donde está metido lo que es el esoterismo. Pero eso es lo que practica la nueva era. Vamos a desarrollar en esta hora de la tarde, uno por uno, lo que apenas mencioné. ¿Cuáles son las cosas que apenas mencioné, hermanos? ¿Son tres? Amén. Vamos a desarrollar uno por uno de esas cosas. Así que, nuestro punto número cinco, entonces, vamos a aprender sobre la magia. Eso es esoterismo. La magia. ¿Qué es la magia? ¿Qué es la magia? La magia es un conocimiento y práctica que pretende conseguir cosas extraordinarias con la ayuda de ángeles caídos, demonios, espíritus, engañadores. Eso es la magia. La magia es una doctrina de demonios. Escúchenlo bien, pero el espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, es decir, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Primera de Timoteo, capítulo cuatro, versículo uno. Escúchenme bien la palabra de Dios, hermanos. Y a doctrinas de demonios. Hago una pregunta. ¿Acaso los demonios tienen doctrina? ¿Qué piensan ustedes? La palabra de Dios dice que sí tienen. Entonces, ha de entender algo así, ¿no? Pues, ¿dónde vendrá su doctrina? Ah, vamos a entender más esto, es muy importante. Así que los que practican la magia, tienen que hacer ciertos rituales, conjuros e invocaciones para lograr su efecto sobrenatural. Y estos rituales, conjuros e invocaciones vienen de un libro. Tienen libros. Estos son uno de los famosos magia que se conoce en el mundo de hoy. Número uno, las magias no naturales. Estos son muy conocidos en Europa, más allá de nuestro continente. Otra es manito o la magia aquí en América del Norte. Yo creo que el hermano Brian conoce de estas, de las tribus aquí en Norteamérica, los que llamamos nosotros indios nativos americanos. Ellos usan magia y son esoterismo. No sé si ustedes saben eso. Aquí en Norteamérica, hermanos, no vayan a pensar porque este lugar ya está, ¿cómo se llama? Avanzado en tecnología, aquí no se usa magia. Aquí en Norteamérica, hermanos, hay tribus que literalmente practican magia. No pude pasar todas las imágenes aquí en la pantalla, pero más al rato vamos a tener la oportunidad de conocerlo. Hay muchos cristianos en nuestro tiempo, tienen en su carro un círculo así, un círculo con plumas de animales, un círculo así, y con hilos alrededor así, parece como un canastita así chiquito. ¿Lo han visto, verdad? Sí, sí, muchos lo han visto. Y tienen cosas ahí en eso, ¿no? Y ese, los nativos aquí lo llaman catch dreamer, dreamer catcher, algo así. En español es captador de sueño, o sea, atrapador de sueño. Y muchos de los que no sabemos esto, lo tenemos colgado como un dibujo, como un adorno adentro de nuestro cuadro. Espero que ustedes no lo tienen, y si lo tienen, bueno, ya saben lo que están llevando en sus casas. Y esto es manito, esoterismo. Manito se llama aquí en Norteamérica. Los chactas se encuentran cerca de Oklahoma. Están aquí y aquí también. Las santerías de Cuba. Ustedes quizás dicen, ¿qué es eso? ¿Pero cómo vamos a saber de Cuba? Y saben que ya hay, aquí en Norteamérica, esas prácticas de la santería, ¿no? Déjame refrescarles un poco la mente. Cuando yo era niño, no sabía esto, cuando yo era niño, era bien flaquito, bien flaquito. Y mis parientes, porque no fueron mis padres, dicen, bueno, yo creo que tiene una enfermedad este niño. Me llevaron a un curandero para que yo comience a comer. Y lo que hizo el curandero sacó, ¿cuántos de ustedes conocen la cucha? ¿Sí? ¿Conocen la cucha? ¿Sí? ¿No saben qué es la cucha? Sí, muchos de ustedes. Es una bebida alcohólica que se hace en casa, allí en Guatemala. Este curandero lo sacó y lo echó en la boca y lo sopló en mí. Y empezó a hacer unas cosas que uno no entiende. Y eso es las santerías. Las santerías. Están presentes ya en América, en Norteamérica, en Sudamérica, en Centroamérica. Hay otra. Muy conocida. La magia blanca. ¿Cuántos han escuchado de eso? La magia blanca. Good job. La magia blanca. Y la magia negra. ¿Verdad? Como si hay uno bueno y hay uno malo, así como que lo hago saber, pero no es. Estos son solo unos, ¿verdad? Hay una gran variedad de nombres que le dan a la magia. Pero déjame decirles, hermanos, que la magia, no cualquier persona puede hacer esto. Son personas que tienen que estudiarlo y básicamente hacer un compromiso con demonios. Los que practican la magia. Son llamados, los que practican la magia en nuestro tiempo, son llamados brujos, chamanes, hechiceros, magos. ¿Verdad? Pero hay un grave problema. Ahora dentro de la iglesia ya los llaman siervos o siervas. No son pastores. No son pastores. No son evangelistas. Sino son llamados siervos y siervas. Y visitan a los hogares, ¿ah? Si quieres una oración de sanidad, lo llamas y va en tu hogar. Y si eres, ¿verdad? Si puedes, como dije la semana pasada, puedes ir tú a su hogar y le llevas un ramo de rosas o con unos billetitos adentro de la rosa, ¿verdad? Para que no sabe, ¿verdad? Los pobres, pues, en Guatemala y en otros lugares, como uno no tiene mucho dinero, ¿qué hace uno? Bueno, pues, lleva un pollo, huevos, ¿verdad? Lo que hay, lo lleva como ofrenda al, entre comillas, siervo o sierva. Y ahí comienza a hacer su magia. Gracias, hermano. Empieza a invocar. Exacto. Y uno dice, bueno, pues, es sierva, es siervo. En nuestro tiempo, adentro de la iglesia, ya se está metiendo esta magia. Sin saberlo, hermanos. Así que tengan mucho cuidado a ir a esas personas que dicen, es que es sierva, que si ora por ti, te sanas. Hoy en día se está practicando mucho esto en Centroamérica, en Sudamérica. ¿Por qué? Porque ellos van, escuchen bien, los cristianos. Los cristianos. Esto no es mentira. Los cristianos van a los siervos o a las siervas a según para pedir una oración para que cruce bien la línea. Para que no le pase nada en México. ¿Sabían eso? Quizás usted dice, ay, 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 yo hice eso, hermano. ¿Verdad? Bueno, yo no sé, ¿verdad? Hay muchos hoy en día. Cristianos. Hermano siervo, hermana sierva. Quiero saber si voy a pasar bien ahí en los Estados Unidos. Y empieza a orar, ¿verdad? Empieza a orar. No, el Señor me dijo que va a salir todo bien. Dicen, mentirosos. Hechiceros. El Señor no habla a individuos. Él habla a través de su palabra. Si quieres escuchar la voz de Dios, ve acá. Pero lo que está pasando hoy, hermanos míos, cristianos buscan respuestas a demonios, a espíritus malignos. La magia, hermano, estaba presente cuando el Evangelio fue predicado por los siervos de Dios el primer tiempo. Veamos unos versículos en la Biblia. Ya vayan conmigo en Hechos 13, 16, 10. Si alguien lo encuentra, hermano, por favor de leerlo de una vez. Hechos 13, 6 al 10. Dice la palabra de Dios. Comenzamos desde el 6, 16, el 4. Ellos entonces, estamos en Hechos 13, 4 hasta 10. Hechos 13, 4 hasta 10. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Celucía y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Escuchen lo que dice el 6, hermanos. Aquí se pone muy interesante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Evidentemente, este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. El 8, muy, muy interesante. Pero les resistía el imas, el mago. Pues así se traduce su nombre. Procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos, dijo, Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Escuchan lo que hacen los magos, hermanos. Escuchen lo que hace la magia. En el 8 dice lo que hacía este mago, falso profeta, dice, Procurando apartar de la fe al procónsul. Todo aquel hermano, todo aquel, aquellas personas que van a buscar otras cosas donde quiera, al que se llama siervo o sierva o al hechicero, al brujo o cualquier otra cosa, lo que va a hacer contigo es apartarte de la fe como está haciendo con este procónsul. Eso es lo que va a hacer. No te va a decir nada, ¿verdad? Escuchen otro. ¿Qué están llenos los que practican la magia, hermano? En el 10 dice, oh, dice Paulo, con un grito, porque ahí hay una exclamación, oh, lleno de todo engaño. Él lo estaba gritando como lo estoy gritando ahora. Él no dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. No, 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 no. Cuando está aquí en la exclamación en el 10 dice, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda la justicia. Eso es lo que él dijo, lo gritó. Así son los que practican la magia. Ellos son, ¿hijo de quién? Son hijos del diablo. ¿Y cuántos de ustedes les gustaría ir a visitar un hijo del diablo? Nadie. Pero sin saberlo ya hay personas, cristianos ya van a visitarlos. Y escuchen esto. ¿Cuántos han escuchado que dentro de la iglesia hay profetas? ¿Sí, verdad? ¿Ya lo han escuchado? Que ya hay profetas, dice. Y hay apóstoles adentro de la iglesia de Jesucristo. La Biblia está clara. Ya no hay profetas. Esta es la profecía correcta, la perfecta. ¿Quieres escuchar profecía? Lee tu Biblia. ¿Quieres entender profecía? Aquí está todo. Pero, en cambio, hoy en día, hermanos, hay hombres que se levantan y dicen, el Señor me entregó una nueva profecía. Blasfemia, dice Paulo. Si alguno os hablare de otro evangelio que no es la que está acá, sea ¿qué? Anatema. Maldición. Pero, entonces, ¿por qué adentro de la iglesia se levantan falsos profetas? No lo digo yo. Lo dice Paulo. Hijos del diablo. Y no solamente son hijos del diablo, sino son... Gracias, hermanos. Enemigo de toda justicia. Hay más. Y lo peor de todo, lo que hacen, escucha lo que dice Paulo, lo que estaba haciendo este hombre ahí. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. O sea, trastorna los caminos rectos del Señor. ¿Sabes que si usted se acerca a un brujo, a un hechicero, si usted busca respuesta de lo que te está pasando, ¿sabes que te puede trastornar? ¿Sabes que te puede quitarle la sana doctrina? Tenga mucho cuidado, hermanos. Porque hoy en día, en las radios, en los televisiones, acá en Maraguay, gracias a Dios que todavía no ha llegado esa tecnología que hay en las grandes ciudades. En las grandes ciudades, hermanos, ahí el televisión, no tienes que pagar cable. Ahí todo se cae en el aire, dicen. ¿De verdad? Nomás pones la televisión ahí en el chufle, boom, todo canal sale. Y ahí salen los, estos falsos. Hay uno que se escucha estos tiempos, se llaman teleevangelistas. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Sí? Hay un canal muy designado para ellos en español, se llama Enlace. Ustedes no lo saben, ¿verdad? ¿No? Pero en las grandes ciudades hay un canal que se llama Enlace. Y ahí salen los teleevangelistas, ¿saben qué dicen? Ah, el Señor me está mostrando. Hay una mujer que está tirada encima de una cama y necesita sanidad. Dice, ¿cuántas mujeres tiradas en la cama? Uf, sin contar. Y dice que es el Señor que le está revelando. Todos los enfermos del mundo necesitan oración. Eso no es una revelación. Pero estos falsos, dice, el Señor me está revelando. Dice, manda una ofrenda, dice, y el Señor te va a sanar. Falsos. Tenga mucho cuidado. Hoy en día, hermanos, ya hay falsos hijos del diablo que están trastornando los caminos rectos del Señor. Dicen que van a ir a traer tierra, los polvos de Jerusalén o agua del río Jordán. Y lo venden en la televisión de Enlace. Y hay, perdón por la palabra, pero hay creyentes ineptos que creen en eso. Palabra de Dios, hermano. No necesitas otra revelación. No necesitas sanidad. No necesitas prosperidad de dinero. ¿Quieres escuchar la palabra de Dios? Está aquí. Porque va a haber hombres que van a querer disfrutar de ti. Si no pones esto en tu corazón en esta hora de la noche, ahí afuera andan como león, buscando a quien devorar. Vamos a buscar otro. Hechos 8, 9 al 11. Ahí es donde estamos. Hechos. Hechos 9 al 11. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban todos atentos, porque con sus artes mágicas, les había engañado mucho tiempo. Escuchen bien, hermanos. Abren su oído. Dice la palabra de Dios, el que tenga oído, oiga lo que dice el Espíritu Santo en su palabra. Escúchenlo. O como ellos dicen, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún, ¿qué dice? Algún grande. ¿Qué quiere decir eso? Que era siervo de Dios. Que era apóstol. Y escucha, ¿qué dice este hombre? Este Simón, yo no lo estoy inventando. A este oía atentamente todos, dice, toda la gente, atendían a él, o sea, escuchaban a este hombre falso, desde el más pequeño hasta el más grande. Y escucha lo que dice Simón, el mago, el que hacía magia. ¿Qué es lo que dice? ¿Y qué es lo que están haciendo hoy en día? ¿Qué es lo que proclamaba ese falso? Este es, dice, el gran poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios que enseñaba? El 11 dice, y les estaban, y dice, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas, les había engañado mucho tiempo. Escuchen bien, hermanos. Es fácil de creer que las artes, es decir, lo que es la magia, podemos creer que es poder de Dios. Eso es lo que estamos viendo acá. Esta gente pensaba que es poder de Dios. Apaguen la luz, y pónganle una música acá. Esos que te hacen bailar y tumbar, y yo pongo la mano en tu cabeza, y vas a creer que es poder de Dios. Y eso es lo que están haciendo hoy en día. Esto no es mentira. Esto está dentro de la iglesia. La nueva era ya está acá. Hombres mentirosos engañando. Este es el gran poder de Dios. Arra, vaya, arra, vaya, suya, sáyate. Rambo, saca la bazooka, dijo un amigo mío. Y comienzan a creer que ese es poder de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Porque son sus artes mágicas. Les había engañado mucho tiempo. Escúchenlo, hermanos. Entonces la magia puede ver como si verdaderamente viene de Dios. Hay tanta iglesia, hermanos. Podemos decir tontadas. Están en un estado de inmensidad siguiendo a hombres que según es poder de Dios. pero no es poder de Dios. Saben que estos hombres que se hacen llamar así son hijos del diablo. Terminamos. Hechos 16, 16. Vayan conmigo. Hechos 16, 16 al 24. Ahí vamos a terminar. Es muchos versículos, pero pongan mucha atención. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo Estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo este se volvió y dijo al espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Ahí les dejamos en el 19. Hermanos míos es muy obvio lo que hacen hoy en día. La magia hermano sabe las cosas de Dios. Escucha lo que dijo esta mujer esta muchacha dice la Biblia que no lo digo yo. ¿Qué dice ella? Estos dice está en el 17 estos hombres son siervos del Dios altísimo quienes os anuncian el camino de la salvación. y quien dice eso la Biblia dice que es un espíritu y Pablo no le gustó eso. Salte de ella. Voy a quitarles otros cinco minutos y ya terminamos. Terminamos en en Hechos 19 al 18 fíjense qué pasó hermanos Hechos 19 al 18 escuchen esto Hechos 19 18 al 19 mira qué pasó escuchen qué pasó Hechos 19 18 y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos 19 así mismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50 mil piezas de plata guau en mi español guatemalteco muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública el valor total de los libros fue de 50 mil monedas de plata todos los hechiceros en aquel tiempo entregaron sus libros de conjuros de hechicería se convirtieron al cristiano amigo quizás usted está viendo este mensaje oyendo si usted si usted practica una hechicería una magia amiga aún tienes tiempo puedes entregarte tu corazón al Señor aún hay tiempo su palabra dice estoy a la puerta si alguno oye y abre la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo la magia la brujería la hechicería su final la palabra de Dios lo dice es un castigo eterno donde se espera el crujir de dientes hermanos míos jóvenes todos nunca nunca vayan a ir detrás de la magia si quieren escuchar la voz de Dios está en la Biblia si quieren saber la verdad está en la Biblia no a algún persona que se hace aplazar por grande no al falso profeta no al falso apóstol ve a la Biblia y ella te guiará a una vida espiritual llena de toda palabra sana palabra de Dios